Para un tenista principiante, entusiasta como yo, es un gusto conversar con Jaime Isaac, con quien estoy conversando esta noche en Casa Tomada, porque bueno, lo hemos mencionado en el bloque anterior. De alguna manera a mí me empezó a gustar el tenis porque en los años 80 y en los 90, gracias a tu generación y principalmente a ti, que eras el número uno del Perú que jugaba la Copa Davis, mucha gente se quedaba en casa los fines de semana a ver las eliminatorias de la Copa Davis, muchas de las cuales fueron muy apasionantes. Yo recuerdo, creo que es uno de los grandes recuerdos de la historia del tenis del Perú, que es tu partido Jaime con André Agassi. Me confundo Isa con Agassi porque son los nombres al revés, ¿verdad? Sí, un día estábamos en Los Ángeles en un torneo y el rehabilitador, que eran los trainers que están ahí, en la pizarra había puesto, yo no me había dado cuenta, mi nombre y abajo el nombre de él, que es pues lo mismo, pero con simplemente otras letras. Sí, eso es una curiosidad. Y tú recuerdas ese partido que fue tan emocionante, que es el mejor tenis que se ha visto en el Perú. Obviamente es un tenis más lento al de hoy, pero simpático, o sea, hay mucha variedad de golpes en ese partido y los primeros dos sets fueron interesantes y bonitos de ver. Después ya él sí agarró un poco más de ritmo y yo me cansé y me ganó, pero fue un bonito partido, porque bueno, venía además él con un tipo de juego, un estilo de juego muy rápido, muy veloz y los dos jugábamos muy pegados en la línea, ¿no? Entonces eso hizo que el partido pues sea muy rápido, muy agradable y tenía la connotación que venía a Estados Unidos por primera vez a jugar acá al Perú también. Ahí vino Courier también, ¿no? Vino Courier como suplente y vino también el equipo número uno de dobles del mundo, que era Flaky Seuso, ¿no? Claro, Robert Seuso y Ken Flaky. Sí, sí, entonces fue la verdad un partido alucinante, ¿no? Y el otro gran recuerdo que tengo yo de esos años es la Copa Divis contra Brasil, que comenzamos perdiendo 2-0. Sí, también ese fue, ese fue, yo estaba comentando un poquito mi historia en la Copa Divis, cómo había encontrado un poquito el gusto, cómo le había encontrado el gusto y esa serie fue la serie que me cambió un poco el chip en la cabeza de lo que era la Copa Divis, ¿no? Que es un torneo por equipos. Así es, es un torneo por equipos y se involucra pues todo el país y si lo juegas seguido en el Perú y ganas, más todavía. Y entonces es cierto, ese partido empezamos perdiendo 2-0, donde yo pierdo un partido de cinco sets con Casio Mota, Matar gana su partido y nos utilizan ganando 2-0. Venimos a jugar el dobles al día siguiente y Brasil no pone su mejor equipo, consideraron que no importa, el tercer día nos iban a ganar y pusieron un equipo, su segundo equipo de dobles y no jugaron ni Mota ni Matar, Mota había sido número uno del mundo en alguna vez jugando dobles o muy cerca y Matar jugaba bien y nos abrieron la puerta. Nos metimos por la ventana, nos metimos, ganamos el partido y al día siguiente venimos y jugamos increíble. Yo gané muy fácil. Tú ganaste 3-0. Yo gané 3-0 y Alejo se jugó un partido alucinante. Alucinante, ¿no? Entonces, ahí un poco, para mí fue un cambio de chip de lo que era la Copa Divis y el sentir de prepararte y realmente hacer esto, tu objetivo del año, en el cual todo lo demás ayudaba a que tú llegues bien a la Copa Divis. Y eso es lo que me pasaba a mí. Siendo mi objetivo jugar bien la Copa Divis, los meses que tenía antes me servían de preparación. Entonces, mi pensamiento estaba en la Copa Divis y me ayudaba muchísimo a realmente entrenar y trabajar con ese objetivo final. La otra vez que llegamos a la final para llegar al Grupo Mundial fue en Dinamarca también. Que fue distinto porque sí jugamos en una cancha muy rápida, perdimos 3-1, llegamos al dobles, perdimos el dobles. También fue un tema ahí crítico, un punto ahí medio crítico, pero fue una frustración como tenista que después la pude... Como capitán del equipo. ¿Cómo fue ese 2007, me parece que fue? Creo que 2007, sí. Creo que 2007. Fue una experiencia distinta, pero muy bonita también. De verdad que la disfruté mucho. Como jugador es distinto porque tú juegas y no... La verdad, estar sentado es más complicado. Pero muy bien porque el equipo se comprometió, los chicos Lucho, Iván y los que nos acompañaron se comprometieron realmente a tener esto como un objetivo, que era la única manera de hacerlo. Y tuvimos suerte que nos tocó jugar en Perú, con Dinacón, Bielorrusia, y jugamos en Arcilla. Eso fue una suerte y tiene que haber suerte para poder lograr un objetivo como ese en nuestro país, que tenemos pocos jugadores de tenis. Somos pocos los que hemos jugado, los que jugamos. Es un equipo que generalmente se centra en dos jugadores y si tenemos un tercero, pucha, que es un alivio. Y se dio eso y la verdad que lo aprovecharon, lo aprovechamos y se pudo lograr. ¿Ha cambiado mucho el tenis que tú jugabas al tenis de ahora? Ha cambiado, sí, va cambiando. ¿Tú sientes que esta es la mejor época de la historia del tenis? No sé, yo tengo mis dudas. A mí no me gusta comparar una época con otra. Porque yo creo que si tú hubieras puesto a Borg jugando con las cosas que hoy día se juega, o con la técnica, con las raquetas que hay, con las pelotas que hay, con la parte de prepararse físicamente, no sé qué hubiera pasado. Si tendría que jugar con Federer o con Nadal, no sé qué hubiera pasado. Entonces es difícil poder comparar épocas. Yo creo que esas épocas tuvieron sus buenos jugadores, estas épocas tienen sus buenos jugadores hoy. Lo que sí hay un dominio total de dos jugadores o tres en esta época. En la época anterior, o en mi época, había más jugadores que podían ganar un Grand Slam. Hoy día hay dos o tres, si es que son dos o tres. Todos los últimos Grand Slams los han ganado Nadal, Murray y Jokovic. Y bueno, Federer que ganó su Wimbledon. Sí, pero en la época anterior creo que había una mayor variedad de jugadores que podían hacerlo. Pero que se ve, mira, yo te digo, yo estuve en... Regresé a París, a Roland Garros, después de que el último año que estuve jugando fue en el año 95. Regresé hace dos años. Y dije, bueno, voy a regresar. La verdad no había regresado nunca. Y la pasé súper bien. Estuve un día en Roland Garros. Y fui a verlo jugar a Federer y fui a verlo jugar a Del Potro. Y le pegaban durísimo a la pelota. Pero todas las pelotas le pegaban duro. Y yo decía, esto es una cosa rara. No puede ser. Todas las pelotas que venían eran a mil. Eso ha cambiado en el tenis, por ejemplo. En el tenis antes tú veías distinto. Tú veías que la bola se cambiaba mucho la velocidad. Había mucho más variedad de golpes. Hoy día le pegan como venga. Como venga la pelota. La verdad me impresionó. Y las defensas también son impresionantes, ¿no? O sea, esos jugadores tan atléticos, tan ágiles, tan flexibles, ¿no? Vamos a decir más por Nadal y por Djokovic. Y por Djokovic, sí. Ellos dos tienen una característica especial en eso. ¿Y Federer es el mejor jugador que has visto tú? ¿O hay algún jugador que te haya impresionado más antes? No, Federer me ha impresionado, sí. No, Federer me ha impresionado. Pero también, te digo, McEnroe me impresionaba como jugaba. Conor me impresionaba como jugaba. O sea, cada uno de ellos tenía una característica alucinante, ¿no? ¿Sampras? Sampras no me impresionaba tanto. Porque jugaba más basando su saque, ¿no? De fondo no jugaba tan bien, sí. De fondo no jugaba tan bien. Si tú lograbas dejarlo en el fondo y hacer que juegue de fondo, lo podías poner en problemas, ¿no? No pasaba con algunos otros jugadores. O sea, este... Y claro, Sampras te ganaba dos puntos de saque en cada game, ¿no? Eso es una ventaja, pues, gigante, ¿no? Enorme, ¿no? De verdad. Pero a mí, de fondo no me gustaba cómo jugaba, ¿no? ¿Ese fue el gran triunfo de tu carrera, crees tú? ¿El partido que le ganas a Sampras? Ese ha sido el que más suena, el que más ha sonado. Realmente es el que mucha gente se acuerda, ¿no? ¿La Vierta de los Estados Unidos? Sí, tuvo una connotación especial en Nueva York, número uno. El torneo favorito de Sampras, ¿no? Un estadio lleno, ¿no? En una tarde... Sí, de verdad que ese fue un partido espectacular, ¿no? Sí. Sí, después lo que pasó, el partido siguiente sí fue terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué jugaste? Bueno, perdí un partido también de cinco sets, ¿no? Con un jugador que podría haberle ganado, ¿no? Pero claro, venía de jugar también cinco sets el partido anterior a Sampras. Entonces tuve tres partidos seguidos de cinco sets y yo tenía que correr mucho en los partidos, ¿no? Porque yo soy bajo, no tenía mucho saque, entonces todos los puntos que yo jugaba tenía que correr, ¿no? Sí, sí, sí. Distinto a sacar y ganar dos partidos, dos puntos por saque, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso, Jaime, de tu forma de jugar, de esta forma de jugar tan clásica, de este tenis de ataque que tú practicabas y que era de verdad una delicia, de verdad. Vamos a... Además, usted está viendo videos de los partidos de Jaime e Isaga, así que usted podrá hacerse una idea, digamos, más clara. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!